... Bueno, pues ahí veíamos uno de los principales destinos... ...del mundo que es nuestro país... ...y bueno, nos visitarán muchísima gente en este año... ...la empresa turística está todavía por descubrir... ...y fíjense que los analistas lo hacen año tras año... ...pues a través de las ferias internacionales y nacionales... ...la nuestra por cierto, la segunda más importante del mundo... ...Fitur, pues hasta ahí ha estado San Roque... ...además es una visita yo creo que más que obligada... ...el hecho de que esté en esta fiesta, en esta feria, en Fitur... ...al igual que en las demás, en la de Alemania por ejemplo... ...también es muy importante, yo creo que la primera... ...eh, vamos a conocer un poco más de esa representación... ...eh, que ha tenido San Roque en Fitur... ...y lo hacemos con el delegado en esta parcela... ...Juan José Puerta que lo tenemos ya aquí con nosotros... ...muy liado, yo le voy a dar las gracias... ...que tenga ese hueco pues por lo menos para estar con nosotros... ...y un poquito así más de extintido, que no sea en rueda de prensa... ...pues explicar un poquito lo que ha sido ese paso... ...de San Roque por Fitur, muy buenas... ...buenos días... ...Juan José, una pregunta, ¿nos conocían? ...pues la verdad que no, nunca había tenido la oportunidad... ...de estar presente... ...en una feria internacional del turismo... ...y más concretamente en la de Madrid... ...¿y nos conocían a nosotros o sí? ...pues la verdad que sí, San Roque como destino... ...tiene un gran tirón en la población española... ...pero también internacional, son muchos los turooperadores... ...los técnicos que se dedican al sector turístico... ...que vienen a pedir información... ...para conocer de primera mano cuál es la oferta... ...que presenta San Roque en materia turística... ...hay que reconocer que San Roque tiene marcas... ...relacionadas con el municipio... ...que no podemos caer en el error... ...de no darle el valor que realmente tienen... ...son marcas reconocidas internacionalmente... ...como pueden ser todas estas relacionadas... ...con el mundo del polo y del golf... ...como es Soto Grande, como es Valderrama... ...y como es Santa María Polo Club... ...hay que buscar esa consonancia... ...a través de estas marcas reconocidas internacionalmente... ...para que el nombre de San Roque... ...aparezca relacionado siempre que se aluda... ...a este tipo de marcas que son altamente desconocidas... ...por todo el mundo. Bueno, ha sido una semana intensa... ...y digo, de reuniones... ...de conocer, ¿no?... ...muy intensa, muy intensa... ...la verdad es que... ...antes de marchar... ...de estar presentes en la Feria... ...la Feria de Madrid... ...pues nos cargamos... ...con antelación... ...la agenda... ...y fueron numerosos encuentros... ...los que hemos tenido... ...tanto el técnico de la Delegación de Turismo... ...como yo... ...como responsable de la Delegación... ...con diferentes tour operadores... ...de España... ...que están ubicados en diferentes países europeos... ...hemos mantenido... ...como decía antes, numerosos encuentros... ...para dar a conocer nuestra oferta turística... ...que ellos bien saben del potencial... ...que tiene San Roque... ...pero hemos intentado... ...dar... ...dar un paso hacia adelante... ...para completar... ...esta oferta turística... ...de la que todo es bien conocida... ...para complementarla con... ...un turismo medioambiental... ...un turismo cultural... ...y un turismo patrimonial... ...del casco histórico de San Roque... ...entendiendo de que... ...el turismo que gracias... ...y año tras año nos respalda... ...en la zona del Valle del Guadiaro... ...se vea complementado de alguna manera... ...para poder disfrutar... ...incrementar... ...la oferta turística... ...de la que dispone San Roque... ...y qué impresión... ...se llevan los turoperadores... ...positiva... ...de todo lo que tiene San Roque... ...porque San Roque es una tierra... ...que tiene mucho contraste... ...muchísimo... ...se quedan altamente sorprendidos... ...porque tocan... ...dentro del abanico... ...de posibilidades turísticas... ...que puede tener un municipio... ...pues San Roque... ...toca muchos palos... ...estamos hablando del turismo más fuerte... ...y lo tenemos que reconocer... ...residencial, ¿no?... ...residencial y el turismo de sol y playa... ...disponemos de unas playas... ...espectaculares... ...y una conservación de las mismas... ...que... ...son... ...muy bien valoradas... ...por los numerosos turistas y visitantes... ...que vienen a disfrutar de ellas... ...pero... ...hay que complementar la oferta de la de... ...de la cual... ...atrae a numerosos turistas... ...con una oferta cultural... ...y medioambiental... ...de la que... ...también San Roque... ...tenemos que... ...grandes recursos... ...y debemos de explotarlo... ...con... ...estos visitantes... ...estos turistas... ...que año tras año... ...confían en San Roque... ...y vienen... ...a pasar sus vacaciones... ...a nuestro término municipal... ...¿qué se ha traído de Fitur Cerrado? ...pues yo destacaría... ...como bien comentabas antes... ...numerosos encuentros... ...con diferentes tour operadores... ...sobre todo... ...tour operadores ubicados en... ...en los países europeos... ...los países nórdicos... ...porque... ...ellos demandan... ...altamente los... ...los deportes de... ...sobre todo del golf... ...también un encuentro importante... ...con el responsable de Tour España... ...en Argentina... ...porque... ...si los países nórdicos demandan... ...el mundo del golf... ...los argentinos demandan... ...el mundo del polo... ...está altamente relacionado... ...la población argentina... ...con... ...con el deporte del polo... ...pero yo destacaría... ...el encuentro que mantuve con... ...el ministro de Turismo de Gibraltar... ...no hay que... ...que irse tan... ...tan lejos... ...nunca mejor dicho... ...sino que lo tenemos en... ...prácticamente somos ciudades hermanadas... ...por la historia y por el... ...por el patrimonio... ...que a día de hoy compartimos... ...y fue un encuentro... ...muy positivo... ...porque le trasladé de primera mano... ...al... ...al ministro de Gibraltar... ...el delegado de... ...de turismo... ...pues... ...la oferta de la que disponía San Roque... ...hay que reconocer que él no tenía conocimiento... ...de los grandes recursos de los que disponía San Roque... ...sí conocía... ...el turismo relacionado con... ...con el mundo del golf... ...y del polo... ...este turismo de sol y playa residencial... ...pero no conocía... ...eh... ...los grandes recursos de los que dispone San Roque... ...hablando... ...eh... ...un turismo cultural... ...y un turismo medioambiental... ...se comprometió... ...a visitar... ...nuestras instalaciones... ...a visitar... ...nuestro... ...nuestro patrimonio... ...para... ...conocer de primera mano... ...cuál es la oferta que puede presentar San Roque... ...creo... ...y valoro... ...muy positivamente ese encuentro... ...porque tenemos que... ...que hacer mención... ...de que Gibraltar... ...reciba diarios... ...numerosos visitantes... ...numerosos turistas... ...que vienen de todas partes del mundo... ...y... ...quizás... ...Gibraltar se encuentre... ...con... ...una serie de deficiencias... ...a la hora de poder ofertar... ...un turismo... ...más amplio... ...ellos no disponen de un turismo medioambiental... ...o no disponen de... ...un turismo... ...del conjunto histórico... ...de lo que es una ciudad de Andalucía... ...que es altamente demandado... ...por los turistas internacionales... ...y en esa línea... ...entendemos de que tenemos que trabajar... ...codo con codo... ...con el gobierno de Gibraltar... ...ellos se han comprometido... ...a visitarnos... ...y a estudiar las posibilidades que hay... ...pero puede ser... ...una gran... ...apuesta... ...que haga el gobierno de Gibraltar... ...por complementar... ...la oferta turística... ...de las que ellos disponen... ...complementarla... ...que mejor... ...con una ciudad que... ...ha compartido... ...parte de la historia de las dos ciudades... ...Juan, te voy a dar las gracias de nuevo... ...por venirnos a contar un poquito... ...esa experiencia en Fitur... ...por vender San Roque... ...que sí es... ...la verdad es una de las ciudades... ...más importantes... ...que hay... ...y lo digo así... ...mucha gente desconoce cantidad de cosas... ...porque tenemos... ...el escudo realmente de la ciudad... ...bordado por Juan de la Loca... ...del 1700... ...y hay muchas cosas que se desconocen... ...eso le he comentado yo al ministro Gibraltar... ...que compartimos... ...interesante incluso conocerlo... ...que compartimos hasta escudos... ...el escudo... ...haciendo un poco atractivo... ...que apuesten por el turismo... ...las llaves seguimos teniendo... ...lanosos... ...no quiero hacer con el ministro de Exteriores... ...que dijo Gibraltar Español... ...pues la verdad que... ...como bien apuntaba... ...San Roque... ...por suerte... ...se vende solo... ...porque disponemos de unos grandes recursos... ...y es rico... ...en materia turística... ...el solo... ...no nos vea...